Siento tu presencia Siento que caminas junto a mi Quiero sentirte oh Señor Mi espíritu vibra con tu amor Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Voy a secar mis lágrimas oh Señor Sal a las heridas de mi corazón Tómame tus pasos Oh Jesús ha tramitado Venceca mis lágrimas oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Yo quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi gran dolor Para aliviar mi gran dolor Tómame en tus brazos 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 Y a tus brazos Señor concédenos servirte concédenos conocerte Señor concédenos oh buen Jesús la alegría de ese encuentro contigo Señor líbranos de la condenación eterna Señor líbranos de vivir en la oscuridad en el pecado grave derrama la fuerza Señor para que aquellas almas que ahora están encadenadas así como Sansón en aquel tiempo fue capaz de derribar aquellos pilares así también Señor ahora des la fuerza a esas personas que están atribuladas por la fuerza del mal Señor no permitas que la fuerza del Satanás dirija nuestros cuerpos dirige nuestras mentalidades a veces tenemos miedo al sufrimiento así como Pedro en aquel en aquel tiempo cuando tú les hablaste de que ibas a padecer ante los ancianos ante los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y Pedro te dijo no Señor eso no es posible no te puede pasar eso y tú le dijiste apártate Satanás pues eres un tropiezo para mí tú no ves las cosas como las ve Dios sino como la ven los hombres Señor danos tu Espíritu Santo para poder ver como tú ves Señor danos tu Espíritu Santo porque sin tu fuerza no podremos cambiar nuestra vida y tú bien sabes Señor hacia dónde hacia dónde va nuestro nuestro caminar hacia dónde se dirigen nuestros pasos oh Jesús sacramentado envía tu Espíritu Santo para que podamos actuar como tú lo quieres como tú mandas Espíritu Santo ven a nuestras vidas Espíritu Santo ven y dirige nuestras oraciones Espíritu Santo ven y haz que las palabras que ahora manifestemos salgan de lo más íntimo de nuestro corazón hermanos abramos las puertas de nuestra vida a la acción del Espíritu Santo no olvidemos que ahora es un día de entrega es un día de adoración ante el Santísimo Sacramento ahora el Señor nos recibe a todos y nadie es capaz de darse a Dios sino a través del Espíritu Santo por eso Espíritu Santo ven a nuestros corazones Espíritu Santo ven y muévenos porque a veces nos sentimos como piedras duros pesados Espíritu Santo ayúdanos tú bien sabes que te necesitamos hermano clame al Señor clamele al Espíritu Santo que venga a nosotros ven a mí Espíritu de Dios ven a mí Santo Espíritu de Dios ven a mí clamele al Espíritu de Dios ven a mí a este lugar ven Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo Cúbreme Espíritu de Dios ven y cúbreme toca mi alma llena mi corazón abraza mi Espíritu ven a mí Santo Espíritu poderoso ven a este lugar ven Espíritu de Dios toca mi mente mi boca y mi corazón arráncame arráncame eso que siento que no me deja adorar que me oprime la vida ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios toca mi mente mi boca y mi corazón arráncame eso que siento que no me deja adorar que me oprime la vida la vida la vida Espíritu Santo vuelve cada corazón toma cada alma Espíritu de amor fuego de mi vida fuego de amor ven enciende mi corazón dulce luz ven ilumina mi oscuridad aquí estoy desesperado ven ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios toca mi mente mi boca y mi corazón arráncame eso que siento que no me deja adorar que me oprime la vida y ahora ven Espíritu de Dios todo caminete mi boca y mi corazón arráncame eso que siento que no me deja adorar que me oprime la vida la vida la vida la vida la vida Santa es Dios Sánchez la vida Ves mi sangre, muera mi vida vacía Ves mi amor, ves mi vida más Señor, salva mi vida, salve mi Cristo Ves que te necesito, ves que te necesito Ves, Santo Espíritu Aquí está el Espíritu de Dios En aquellos que se sienten solos En aquellos que se sienten con un estado depresivo Aquí está el Espíritu del Señor que ahora te envuelve y te dice Ánimo Empieza a creer que Jesús está aquí Empieza a confirmar tantas cosas en tu vida Dile Señor gracias porque me trajiste a este lugar Porque tuve tanta dificultad Jesús Porque tú sabes los problemas que tuve antes de salir de casa Pero tú querías que yo estuviera ahora frente a ti Y aquí estoy Señor Hermano empieza a clamar a Jesús Todo aquel que se siente sediento del Señor Todo aquel que tenga esa sed espiritual Aquí está Jesús Jesús Sacramentado Aquí está la promesa del agua viva Que es Jesús Dice la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 7 Versículo 31 El último día de la fiesta Que era más solemne Jesús puesto en pie exclamó con voz potente El que tenga sed Que venga a mí Pues el que crea en mí tendrá de beber Lo dice la Escritura De su seno brotarán ríos de agua viva Aquí está el agua Que va a llenar tu alma Esa sed espiritual Que a lo mejor traemos en este día Con esa agua poderosa Jesús va a calmar esa sed Empieza ahora A beber del agua del Señor Tengo miedo Pero ahora escúchame Señor Quiero que tú seas mi seguridad Quiero que seas tú mi todo Quiero que seas tú mi vida Mira Jesús profundamente Y dile Escucha mi oración Escucha Señor mi oración Atiende Señor mi clamor Aunque esté sin fuerza Señor Para poder continuar Levántame Dame piernas de acero Señor Para seguir caminando en esta dificultad Señor aunque muchas veces No te puedo expresar mi necesidad Tú sabes que es lo que está sucediendo Señor en mi interior Tú sabes Señor que es lo que está Doliéndome en el corazón Tú sabes Señor Como está de herida mi alma Como está de vacía mi alma Solo tú lo sabes Jesús Ven atiéndeme Señor Ten compasión de mí Como te lo decía aquel ciego Te lo digo yo ahora Jesús Porque no tengo a nadie a quien ir Señor Como te decía Pedro A quien iré Jesús Si solo tú tienes palabras de eternidad Si solo tú Señor Puedes guiarme por el buen camino Si solo tú Señor Puedes apartarme Señor Del problema de la enfermedad Escucha Señor ahora lo que te pido Escucha Señor Con esta alabanza le vas a decir Escucha Señor mi oración Escucha Señor Escucha Señor mi oración Atiende oh mi Dios Mi clamor Estoy sin fuerzas Para continuar Y no puedo expresar Mi necesidad Cuántas veces me hablaste Mi Señor Y nunca quise yo Corresponder Porque pensaba Que todo iba bien Más ahora estoy aquí Desgastado y sin valor Mírame Señor En compasión de mí Mírame Señor Yo nada soy sin ti Mírame Señor Ten compasión de mí Mírame Señor Yo nada soy sin ti Mírame Señor Decía aquel ciego Mucha gente Mucha gente le callaba Pero aquel seguía gritando Señor Ten compasión de mí Mírame Señor Pueda ser que tantas cosas Te digan en este momento Para que clamas A quien llamas Cállate Pero Jesús Tú solo dile Señor Ten compasión de mí Aunque muchas veces Hayas caminado Sin saber a dónde vas Aunque muchas veces Te has seducido el pecado Y has fallado A nuestro Señor Aunque muchas veces Te ha costado pedir perdón En este momento Solo dile A Jesús Abrázame Señor Escúchame Toca mi corazón Siente mi clamor Señor Mírame Mírame Jesús Mírame Jesús Mírame Jesús Mírame Jesús He caminado sin saber A dónde voy A dormir sin seducir Te fallé Perdón Señor Una vez más Abrázame con fuerza Dirige mi caminar En mi dolor Virgen María Hoy me refugio en ti Intercede ante tu hijo Por favor Tu fiel compañía Suplico para mí Y de la mano llévame Hasta mi Señor Mírame Señor Ten compasión de mí Mírame Señor Yo nada soy Yo nada soy sin ti Mírame Señor Mi compasión de mí Mírame Señor Yo nada soy sin ti Señor Señor dice tu palabra En el Evangelio de San Mateo Capítulo 16 Versículo 24 Si alguno quiere ser Disípulo mío Olvídese de sí mismo Cargue con su cruz Y sígame Mírame Señor Señor eso intento Y tú bien lo sabes Aquí estoy Señor Porque quiero Fuerzas para continuar Aquí estoy Señor Porque necesito Que tú me levantes Aquí estoy Señor Porque quiero que renueves Aquello que me hizo Decirte sí Después de aquel retiro Señor aquí estoy Hoy Porque deseo Conocerte Deseo amarte Deseo servirte Jesús He venido a esta hora Santa Señor Y no quiero irme igual He venido a buscarte Señor Y dice tu palabra Si alguno quiere ser Disípulo mío Olvídese de sí mismo Señor tú bien sabes Cómo me cuesta Olvidarse Olvidarse A sí mismo Buscarte Amarte Servirte Sacrificando a mi propio Yo Señor Tú bien conoces Mi vida Señor Tú bien conoces Los problemas Las tribulaciones Las enfermedades O Jesús Sacramentado Te suplico Que dirijas tu mirada Misericordiosa Sobre aquella Pobre persona Que no es capaz En este momento De dirigirte Palabra alguna Porque se siente Avergonzado Por lo que ha hecho Señor Ayúdale Porque tú dijiste Yo he venido A rescatar Lo que estaba perdido He venido A salvar a los pecadores A liberar A los cautivos Quien más cautivo Jesús Que aquel Que te ha fallado Gravemente Señor Rescátale Por tu gran bondad Señor Limpia De esas mentes Todos aquellos pensamientos Que no son De tu agrado Señor En este momento Hace esa obra De rescate En aquellas almas Que están padeciendo Persecución Hermano Hermana A veces Sentimos tener La razón Y el único Que tiene la razón Es el Señor Y si el Señor Te pide Él sabe Porque lo hace Sin duda Porque tú Lo necesitas Y a veces Nos cuesta ver Esa realidad Señor Danos más Espíritu Santo Si tú nos pides Estar Señor En la capilla Que podamos Estarnos Señor Si tú nos pides Señor Ir atender A los enfermos Que podamos Ir Señor Si tú nos pides Señor Ser instrumento De esperanza Instrumento De alegría Que podamos Ir Señor Como el profeta Señor Así ahora Renovamos Nuestro sí Hacia ti Como te dijo Aquel profeta Señor Aquí estoy Envíame Así también Jesús Ahora Te pedimos Que nos llenes De tu presencia Y nos envíes A rescatar Aquellas pobres almas Que no saben Que hay Una solución Aquellas pobres almas Que andan en el desierto Y no encuentran Esa agua No encuentran Esa agua pura Que sale Que emana De tu costado Y que viene A saciar La necesidad De tantas almas Oh Jesús Hay tantas personas Que no te conocen Como dice tu palabra Muchos últimos Serán los primeros Y muchos primeros Serán los últimos Hay tantas personas Señor Que se dicen Estar cerca de ti Todavía no te conocen Hay tantas personas Señor Que se dicen Estar lejos de ti Y son aquellas Que están más cerca de ti Como tú mismo Lo dijiste Las prostitutas Se han llevado En primer lugar Las prostitutas Les pueden ganar A ustedes Les dijiste a los fariseos Porque ellas pueden tener Un arrepentimiento De corazón Y en cambio ustedes Se sienten justificados Se sienten sanos Se sienten salvos Se sienten fuertes Cuando en verdad Eres un esclavo Señor Ten compasión de mi Que soy un esclavo En tantas veces De mi mismo Esclavo Señor Por fijarme en el dinero Esclavo Señor Por fijarme en el placer Esclavo Señor Por fijarme en la vanidad Esclavo Señor Por fijarme en el poder En la ambición Si Jesús Escucha la oración De estas almas Que ahora claman Ante ti Señor Como Moisés Te pidió Por aquel pueblo Que estaba esclavizado Por tantos males Ahora Jesús Yo también No por mis méritos Si no Por tu infinita misericordia Porque has querido Escogerme como tu sacerdote Ahora Señor Te pido por este pueblo Atormentado Y esclavizado Por tanta fuerza maligna Que estropean la paz Y la tranquilidad Dale Señor Esa fuerza Esa convicción Que tu nunca nos abandonas Que tu siempre estas con nosotros Y que quieres lo mejor Para nuestras vidas Si Jesús Revelanos tu amor Hermanos Aquí hay alguien Que dice que les ama Aquí esta Jesús Disfrutemos de su amor De su ternura De su fuerza De su poder Que se derrama Sobre todo Nuestros corazones Aquí esta el Señor Aquí esta con nosotros Y dice que te amo Déjate amar por Jesús En este momento Déjate amar por el Señor Déjate amar por el Señor Santo Dios Si sientes que estás solo en esta vida Si sientes que el mundo te abandona Si sientes la esperanza ya perdida Y tu corazón Y tu corazón Solo quiere llorar Aquí hay alguien Que dice que te ama Y ha venido A tomarte entre sus brazos Aquí hay alguien Que dice que te ama Que dice que te ama Y ha venido A curarte las heridas Si sientes Si sientes Si sientes Que estás solo en esta vida Si sientes Si sientes Que el mundo te abandona Si sientes la esperanza ya perdida Y tu corazón solo quiere llorar Si sientes la esperanza ya perdida 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 Y yo soy Ya perdida Ahora Jesús te está amando Jesús te está dando lo mejor Santo Dios Hermano en este momento Empieza a clamar por tu milagro Aunque muchas veces fallemos al Señor Él siempre nos hace dignos de recibir algo de Él Él siempre nos hace dignos Aunque seamos pecadores Porque muchas veces nos arrepentimos frente a Él En este momento hermano Empieza con tus peticiones Empieza a orar Pero no ores como aquel fariseo Aquel fariseo que puesto en pie Oraba en su interior de esta manera Oh Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos y adúlteros O como ese publicano Hay uno dos veces por semana Y doy la décima parte de todas mis entradas Mientras aquel publicano pecador Aquel que fallaba al Señor Aquel que no tenía ni valor de ver a Jesús De ver al cielo Porque se sentía avergonzado Decía Decía aquel publicano Golpeaba su pecho Diciendo Dios mío Ten piedad de mí Que soy un pecador Golpeaba su pecho Y decía Dios mío Ten piedad de mí Que te fallo Que aún con lo poco que hago Señor Sé que a lo mejor te agrado Aunque sea una cuarta parte En este momento hermano Si es poco o es mucho Lo que haces por el Señor Eres digno de un milagro Empieza a levantar tus manos frente a Él Y dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Jesús Para pedirte Señor Que sanes mi cuerpo Aquellas personas que en este momento Van a pedir Por la reconciliación de esos matrimonios Aquellas personas que van a pedir Por la monía y la paz en sus familias Y el mundo entero Aquellas personas Que quieren pedir por el aumento De vocaciones sacerdotales Pidan en este momento Dice el Señor Pidan y se les dará Aquellas personas Que piden discernimiento Para hacer la voluntad de Dios Empieza a hablar con Él Pide esa orientación Esa conversión De todas las familias Todos los que van a pedir Que aquel familiar Que está lejos de Dios Regrese a casa O sea a la iglesia católica Aquellas personas Que piden ahora Por frutos espirituales Por un nuevo retiro De evangelización Aquellos que están pidiendo Que Dios aumente su fe Aquellos que piden unidad Paz, amor Aquellos que piden Salud Sanación De enfermedades De corazón De rodillas De suficiencia renal De problemas Estomacales De nervios De quistes en los ovarios De tumores malignos De enfermedades en la sangre De cáncer De leucemia Aquellos que están pidiendo También Por formar una nueva familia Aquellas mujeres Que no pueden quedar embarazadas Ahora pide para que ese hijo Llegue sano y feliz Aquella persona Que va a ser Intervenida En esa cirugía Clama a Dios Que todo salga bien Y si es posible Que aparte Esa copa amarga De tu vida Te pedimos Señor Por aquellos Que claman liberación Por aquellos Que claman Que rompa las cadenas De alcoholismo De tabaco De drogadicción De adulterio De fornicación Aquellos que claman Sabiduría Aquellos que claman Liberarse de deuda Señor Bendícelo Señor Escucha Padre Santo Aquellos que piden Bendiciones en su trabajo Bendiciones en su estudio Aquel padre de familia Aquella persona Que está clamando Obtener un mejor empleo Aquella persona Que clama también Por un viaje Que va a emprender Cuídala Señor Protégela Santo Dios Esa familia Que está orando ahora Por aquella persona Que está a punto De ser llevado A la cárcel Y claman Para que se compruebe La inocencia De esa persona Y que de libre Empieza a creer Que Jesús Está escuchando Cada clamor Aquellos que claman Para que Dios Llene su corazón Aquellos que claman Para que Dios De esa felicidad Porque se sienten Abandonados Se sienten solos Aquellos que están Pidiendo perdón Aquellos que piden Al Señor Por ser correspondidos Aquellos que piden Tu amor Señor Escucha ahora Señor Esa oración Esa oración Que sale De esos publicanos De aquellos que se golpean Ahora su conciencia Y dicen Señor no soy Ni digno de verte Pero tú me haces Digno de un milagro Señor He fallado He pecado Contra ti Gracias por ese milagro Señor Gracias por ese perdón Gracias por esa liberación Aquellos que se están Imaginando A sus enfermos Que están levantándose De esa cama Donde han pasado Acostados por cinco O seis días Aquellos que están Imaginándose a esa persona Que está siendo Renovada por Jesús Ahí está Jesús Mostrándote lo bueno Mostrándote Ese milagro Eso Imposible Lo posible Santo Dios Los que estén creyendo Su milagro Solo dile Gracias Señor Máxima expresión Dice esta alabanza Gracias Es la máxima expresión Que nace del corazón Gracias no es solo Una simple palabra Dale un gracias Al Señor Que nace De lo más profundo De tu corazón Por todo lo bueno Que es Aún sin merecer Dile Gracias Señor Quiero darte Porque mi vida Cambiaste Y mis cargas Liberaste Gracias Señor Por sanarme Gracias Oh bendito Padre Gracias por lo que tú me das Aunque yo no lo merece Tu providencia Conmigo voy a estar Gracias por la luz No vuelvo día Por el aire Que respiro Por el calor No puedo dar Gracias no es solo Una palabra Es la máxima expresión Que nace del corazón Gracias Gracias Te doy Señor Por mi familia Gloria a Dios Gracias te doy Gracias te doy Por mi trabajo Gracias Señor Gracias te doy Por el pan De cada día Aunque muchas veces No poseo nada Pero tú estás En mi corazón No te canses de agradecerle al Señor Sigue le dando gracias 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 Señor Quiero darte Porque mi vida salvaste Y mis cargas liberaste Gracias Señor Por sanarme Gracias Oh bendito Padre Gracias por lo que tú me das Aunque yo no lo merezca Tú provides Conmigo está Gracias por la luz De un nuevo día Por el aire Que respiro Por el calor De un hogar Gracias No es solo Una palabra Es la máxima expresión Que nace del corazón Cállale fuerte Gracias Por mi familia Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Por mi trabajo Gracias te doy Gracias te doy Por el pan De cada día Aunque mucho sueño No poseo nada Pero tú estás Pero tú estás En mi corazón Santo es Santo es Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque estamos aquí contigo Porque nos has librado De tantos males Señor 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 ahora Cuando Vemos La noticia Hay tanto dolor Tantas mamás Que lloran Por el asesinato De sus hijos Los que estamos Los que estamos aquí Señor No hemos padecido Eso Gracias Señor Porque nos has defendido Cuantas veces Señor Estas personas Han andado En los buses Y han visto Asaltos Y han visto Quizás Personas que han sido Asesinadas Y a ellos No les ha pasado nada Están aquí Señor Me uno A ellos Para darte Gracias Por haberles Defendido De esa muerte Repentina Señor Aquí estamos Para reconocerte Como nuestro dueño Y por ser nuestro dueño Tú cuidas de nosotros Señor Todo lo que somos Todo Lo bueno que somos Y tenemos A ti te pertenece Tú cuidas de nosotros Como dice tu palabra Ustedes son Los sarmientos Y los sarmientos No pueden sostenerse No pueden Vivir No pueden Existir Si no están Unidos a la vid Yo soy la vid Dice Jesús Gracias Señor Por el sustento Que tú nos das A diarios Gracias por el Alimento Señor Gracias Señor Porque aquel Pobre en este día Por lo menos Ha tenido Una tortilla Que comerse Gracias Señor Porque esa persona Que está En graves Sufrimientos Los económicos Les has alimentado En este día Señor Gracias Por esa reconciliación Por esa paz Que existe En esas familias Que aún Que aún Conservan Lo que tú Nos dejaste Tú le dijiste A los discípulos La paz Les dejo Mi paz Les doy Señor Ahora una vez Más Renueva Esa paz En estos cieles Tantas cosas Imposibles Para nosotros Los humanos Señor Pero para ti No Jesús Te suplicamos Por aquellas personas Que están Como esos Armientos Cortados De la vid Porque el Satanás Les ha engañado Señor Una vez más Abrázales Una vez más Señor Permíteles Experimentar Tu amor Tu perdón Tu cariño Porque tú No desprecias A nadie Aunque a veces Señor Son despreciados En los hogares Tú Señor A nadie Desprecias Tú siempre Nos amas Tú siempre Nos recibes Por las veces Señor Que has recibido Al pecador Te doy gracias Hermanos Demos gracias A Dios Desde lo más íntimo De nuestro corazón Porque nos Nos ha dado Una familia Cuántas personas Viven solos No tienen papá No tienen mamá No tienen hijos Están solos Quizás Son los únicos Y no hay quien Les atienda Señora Hoy en día Hay tanto miedo En las personas Porque piensan Que el no tener A un familiar Ahí a la par Para que pueda Apoyarles Piensan que están Desahuciados A vivir En la soledad Señor Cuando el corazón Está vacío Cuesta darte Gracias Cuando nos sentimos Poco atendidos Cuesta darte Gracias Pero aún en esos Momentos Señor Sabemos que tú No nos abandonas Que tú estás Siempre con nosotros En el camino De la vida Hermanos Ahora les invito Para que hagamos Una vez más Nuestra profesión De fe Dios está aquí Dios está aquí Y Él nos acoge Y Él nos redime Y Él nos levanta Y Él nos anima Dios está aquí Y Él nos ha liberado De la fuerza Del mal Que nos lleva Siempre a la tristeza Que nos lleva Siempre a sentirnos Solos Y desahuciados Dios Nunca nos abandona Dios siempre nos Acompaña En nuestro caminar Gracias Señor Y ahora hacemos Nuestra confesión De fe Dios está aquí Con esta alabanza Y es tan cierto Como el respirar Él está aquí Tan cierto Como el sol Tan cierto Como la lluvia Así es de cierto Jesús Él está aquí En esa Santa Eucaristía Tan cierto Que cuando Tú me hablas Que cuando Yo te hablo Señor Puedo escucharte Y Tú también Amén Vamos a cantar Esta alabanza A todos Dios Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando Le hablo Él me puede oír Cantemos Cantemos más fuerte Dios Tan cierto Tan cierto Tan cierto Dile Santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo sabe Te adorar Te adorar Mi corazón, solo sabes si santo eres tú, santo eres tú Bendito seas Santo es Dios Santo es Dios Para finalizar esta hora santa, vamos a dar la oportunidad para que alguno de ustedes pueda pasar enfrente Tomar el micrófono y decirle al Señor una acción de gracias Por un milagro que haya recibido, por algo que él haya hecho en usted en su vida Espíritu Santo, yo vengo a darte las gracias por mi esposo que a él le pronosticaron cáncer Lo operaron, a los tres meses volvieron a hacerle una serie de exámenes Y por la gloria y honra de ti Señor, le salió todo negativo después de que le habían dicho que era un cáncer positivo No tengo palabras Señor para agradecer Gracias Señor por darme la oportunidad de estar acá Ya tengo un año de estar viniendo con mi esposa, con mis hijos Y gracias por haberme liberado del problema que tenía de un despido en el trabajo que yo tengo Y gracias Señor por estar aquí contigo Y en ese momento de despidos, en ese momento de economía familiar Perdí mis anillos de boda Y este día se los voy a entregar a mi esposa y ella no sabe que se los voy a entregar el día de hoy Gracias Jesús Eucaristía por ese trabajo que me ha dado Gracias Señor por esas bendiciones en mi familia Gracias mi Jesús sacramentado Tengo tantas cosas que agradecerte Gracias por sanar el alcoholismo de mi compañero Ya en diciembre cumple tres años de que no toma Te pedía tanto que él estuviera aquí en una lavora santa Y aquí está Señor Gracias por permitirlo Señor Y gracias Señor porque muy pronto vamos a poder recibirte mi Jesús sacramentado Mi Jesús sé que me cuesta tanto pero aquí estoy Sabes lo que más disfruto son las vigilias de mi Jesús sacramentado Oh Jesús sacramentado Tú bien sabes lo que hay en el corazón de cada uno de estos fieles Recibe Señor nuestra humilde acción de gracias Recojo Señor todas las oraciones de estos hermanos Toda esta acción de gracias para ti Señor Tú bien conoces nuestros corazones Mi Jesús sacramentado Te doy muchísimas gracias Porque por medio de los sacerdotes has podido perdonar mis pecados Gracias mi Jesús Porque yo temía acercarme al Padre Porque le tenía tanta pena por los pecados que le iba a decir Pero tú me pusiste las palabras necesarias Gracias mi Jesús Y aquí estoy porque es tú el que me has perdonado todos mis pecados tan negros que yo traía Gracias mi Señor Gracias mi Señor Porque solamente tú has ablandado los corazones duros mi Dios Solo tú lo vuelves de carne mi Jesús Gracias Padre bendito Y aquí estoy mi Señor Y aquí estoy mi Señor de rodillas Suplicándote una vez más por mi familia Señor Porque sé que están en problemas mis hijas Señor Porque sé que se odian Padre Santo Pero te pido Padre Santo Que les vuelva ese corazón de carne Señor Porque no quiero verlas enojadas mi Dios Te lo pido Padre bendito Como una madre que soy mi Señor Que les vuelva ese corazón a mi hija Mayri Señor Que es la que está más enfadada con mi hija mayor Te la pongo en tus manos Señor Y ahora hermanos recibamos esa bendición del Santísimo Sacramento del altar Donde confirmamos todas nuestras súplicas Él recibe todas esas acciones de gracias Bien sabe el Señor Todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros Infinitamente seas alamado En el Santo Sacramento adoremos la divinidad El Señor a quien no vemos entre nosotros está Nuestro Rey y nuestro hermano adoremosle con humildad Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad Con los ángeles un himno entone la humanidad Nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar Nos has dado pan del cielo Que contiene todo el consuelo Oremos oh Dios que bajo este admirable sacramento Nos has dejado el recuerdo de tu pasión Concedanos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Música 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 Aquí está Jesús Yo cierro mis ojos y puedo sentir su dulce mirada sobre mí Yo cierro mis ojos y puedo sentir su dulce mirada sobre mí Música Aquí está Jesús Aquí está Jesús Aquí está el Señor Yo cierro mis ojos y llaman ¡Aquí! Aquí está Jesús Aquí está el Señor Jesús sacramentado Tú estás aquí Amoroso en la custodia Estás por mí Jesús sacramentado Tú estás aquí Amoroso en la custodia Estás por mí Yo quiero amarte Quiero alabarte Quiero adorarte Mi buen Señor Yo quiero amarte Quiero alabarte Quiero adorarte Mi buen Jesús Yo quiero amarte Quiero adorarte Quiero alabarte Quiero alabarte Mi buen Jesús Bendito sea Bendito sea Dios Bendito sea Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Bendito sea 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 Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Ahora me siento vivo, lleno de tu Espíritu No quiero ver atrás, te quiero oír cantar Las llagas de tu cuerpo sonaron mi corazón Jesucristo, mi único dueño Jesucristo, mi único amor Jesucristo, tú me salvarás Tú no fallarás, tú no mentirás Me levantarás y me sanarás Tú no fallarás, tú no mentirás Me levantarás y me sanarás El corazón El corazón